El senador Emilio Álvarez y Casas se declaró legislador sin partido, senador ciudadano, El ex ombudman de la Ciudad de México llegó al Senado de la República por la Coalición por México el Frente, integrado por los partidos Acción Nacional, PAN, de la Revolución Democrática, PRD, y Movimiento Ciudadano. No militó en partido alguno, no soy militante del PRD, no soy militante del PAN y soy militante de Movimiento Ciudadano, aunque agradezco la postulación, explicó en conferencia con medios. Además, aclaró que no hay impedimento jurídico para que un senador independiente pueda presidir una Comisión de Derechos Humanos. Es un tema de consensos y acuerdos de esperar si hay las condiciones políticas, añadió. Álvarez y Casas acudió al recinto del Senado a registrarse como senador electo. Política INE aprueba distribución diputados y senadores pluriluminales.